Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Nadie como tú en su siguiente capítulo. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles correspondientes de esta historia. En esta telenovela vemos como el amor de Yasmín y de Eduardo va a sobrepasar todas las barreras que la familia tiene. Esta familia ha pasado por demasiadas cosas, pero en esta telenovela Raimundo tiene que aceptar que Yasmín es parte de su familia, aunque no le parezca para nada bien. Salvador cuestiona a Jimena y le pregunta si ella verdaderamente ama a Jonás o lo quiere a él. Jimena toma una decisión que cambia el rumbo entero de las cosas. Jimena dice que quiere a Jonás. Así que Salvador en una plática con su hermana Yasmín le dice que él está pensando que la mujer que verdaderamente tiene que estar con él es Romina, no Jimena. Salvador le dice a su hermana que lo mejor es que él vuelva a darle otra oportunidad a Romina. Romina está escuchando la conversación y se emociona demasiado. Ya tiene nuevas esperanzas de volver a confiar en el amor. Fabián corta con una de sus enamoradas ya que Begoña lo obliga. Para Fabián ser un mantenido tiene que hacer todo lo que esta mujer le ordene. Así que veremos todo esto en la telenovela. También Fabián tiene que hacer todo lo que esta mujer le diga o si no tendrán serios problemas. Mientras tanto Hugo no puede creer que su hermana rechazó a Salvador ya que Salvador tiene demasiado dinero y para ella sería importante estar en esta familia. ¿Qué opinas tú de estos detalles? Nos veremos en otro videíto más.